Para que miren bien niños, miren que hace incluso Babinski espontáneo, o sea, no hay que estimular mucho, ver como hace, extensión. Y del lado del pie, perdón, se me da como se llama ese, mismo con el martí, chaf, este, también, chaf, entonces hace, open high, gordo, chado, chaf, así.